Estás viendo Tu Destino por América Tucumán. Bueno, es un lindo despertar diferente, pero sobre todas las cosas con algo que bendice a la mañana, bendice al pueblo jujeño, bendice a las almas de toda esta Argentina. Esto es lo que se vive, digamos, aquí en Jujuy a las 9 de la mañana. Es impresionante, digamos, un lindo despertar, algo diferente, algo que te llena el alma tal cual como digo. Así que, señores, esto también se vive aquí en Jujuy. Esto es Tu Destino. Oye, mujer, lo que has provocado en mí. No tengo explicación, me gustó la emoción. ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir lo que yo leo por ti, yo te amo. Bueno, un día más, acá en la provincia de Jujuy, levantándonos para ver qué actividades hacemos el día de hoy. Así que en un día soleado también. Fresco a la mañana. Lo que quiero decir que, en cierta forma, esta ciudad es muy limpia. Sinceramente, digamos, ustedes pueden, digamos, apreciar, digamos, las veredas, todo, digamos, en cierta forma, muy, pero muy lindo. Muy limpio. Lo que sí, digamos, si algo que puedo decir, digamos, ahí cerca de la peatonal, cerca de la plaza principal, no hay semáforos y realmente, digamos, para los transeúntes se les hace un poco complicado cruzar las calles. Así que es un poco, digamos, como una crítica constructiva, ¿no? Porque los turistas, no sabíamos, es un caso, digamos, en cierta forma, la parte vehicular, digamos, de lo que está pasando. Así que esto es simplemente crítica constructiva para todos. Bueno, en la noche nocturna, digamos, en la noche nocturna, ¿qué es eso? San Salvador de Jujuy nos dice, nos acoge esos brazos realmente, en una noche de verano, hermosa, linda, que podemos disfrutar acá en una plaza principal, donde tenemos las iglesias, porque está la casa de gobierno, donde están las plazas, tengo que hacerlo rápido, porque no sé cómo estamos con inseguridad, estamos viviendo en Argentina, pero estamos haciendo esto para que ustedes puedan disfrutar una linda noche. Bueno, dentro de las cosas que hay acá en San Salvador de Jujuy, en la capital, estamos en la plaza principal, donde estas cosas de astronomía, digamos, de turismo, también, que se llegan, son 500 pesos que sale por persona, para que puedas ver Saturno y las estrellas, ¿por qué no? Así que mirá, tenés el Astro Tour. Vamos a hacer un poco de publicidad, ¿eh? Astro Tour, aquí en San Salvador de Jujuy, también. Una de las distracciones que podés disfrutar. Juntamente con el Derecho de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, estamos desarrollando un programa para promocionar el astroturismo. Este programa se denomina Astro Tourismo en la Ciudad. Este emprendimiento, que se llama Astro Tour Jujuy, es único en el noroeste argentino. Bueno, como viste ya, los equipos son de gran envergadura. Con esto podemos observar, más allá de la contaminación lumínica de acá, del lugar de La Plata, hacemos planetarios, es decir, estamos observando Saturno, podemos observar también el planeta Júpiter de acá a un mes, y dentro de unos días, a partir de los 22, ya hacemos todo el crecimiento de la Luna hasta la Luna llena. También hacemos tours astronómicos a Salinas Grandes, al Hornocal, a donde los turistas quieran ir. Nada más que en esos lugares, el cielo es muy diáfano y tenemos la mejor observación, ¿no? Gracias, voy a pagar.